Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de la amistad. ¿Hay algo más lindo que tener un amigo? Porque con un amigo te podés entender tan solo con una mirada. Con un amigo podés hacer las cosas más divertidas. Le podés contar todos tus secretos. Con un amigo te podés ir al infinito y más allá. Por eso, Muni, vos sos mi amiga fiel. Por eso, Topi, vos sos mi amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amiga fiel. Yo soy tu amiga fiel. Y estando juntos todo marcha bien. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amiga fiel. Yo soy tu amiga fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amiga. Nuestra gran amistad. Nuestra gran amistad. El tiempo lo borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. 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 ¡Gracias!